Recuerden, para ir en coche al Hospital Reina Sofía, este gesto será imprescindible. La empresa que gestiona el aparcamiento de la Ciudad Sanitaria ha puesto estos grandes carteles para que los conductores sepan que aparcar para ir al médico cuesta un euro. Esta cantidad deberá pagarse en efectivo siempre que se aparque de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. El horario en fin de semana es más reducido. EISA fue la empresa adjudicataria de este servicio en el mes de noviembre. La empresa paga 50.000 euros al SAS por gestionar el aparcamiento durante tres años. Además, el contrato incluye la inversión por parte de EISA de 314.000 euros en las instalaciones a lo largo de este periodo y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas que ya trabajaban en el parking. La empresa realizará también mejoras con la iluminación, señalización, asfaltado, vigilancia, mantenimiento y la creación de un aparcamiento para bicicletas. Esta situación se traslada tanto al parking situado delante de las consultas externas y detrás de urgencias. En total afecta a 1.220 plazas de aparcamiento que deben ser mejoradas por EISA porque, ya se sabe, un euro puede dar para mucho. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!